Hola, hola, y un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a las reacciones del partido Liga Femenina, fecha número tres, partido que se realizó en horas de la tarde, seis de la tarde, para ser precisos, entre Atlético Nacional y América de Cali, partido que lo gana el equipo Escarlata, tres goles por dos, en condición de visitante, en una plaza supremamente difícil, pero favorable para el equipo de las Diablas Rojas, para el equipo de Andrés Hustle. Todo el mundo pensaba que en el primer tiempo, o bueno, por ejemplo, yo pensaba que América iba a hacer lo mismo que hacían los anteriores partidos, que era presionar, atacar y tener posición de balón. Esta vez no fue así. En el primer minuto, no más nos faltaba terminarnos de acomodar y ya Atlético Nacional nos estaba liquidando con un gol de Bedoya. Tremendo colazo que hace esta jugadora del Nacional, donde se encontraron con un América totalmente desubicado, América de Cali, que realmente no entendemos que no salieron tan concentradas. Gol de Camerino, bien lo decía el señor Steven Cardona, pero a medida que fue pasando el tiempo en el partido, América de Cali le fue dando vuelta en todo el sentido de la palabra, porque se fue conectando, se fue prácticamente enchufando en el partido y haciendo lo que realmente sabe hacer, jugar bajo presión. América de Cali es un equipo que daban por muerto, en donde ya mucho lo daban por eliminado, pero siempre he dicho, no den por muerto nunca a ningún equipo, en especial al equipo de las yeblas rojas. Segundo tiempo, donde América sale ya concentrado, buscando la posibilidad de azarar y estresar un poco en el campo de juego a un Atlético Nacional que estaba buscando la forma de volver a llegar al arco contrario y hacerle gol a Katerin Pappé. Buen triunfo por parte de las escarlatas, esto las deja vivas para poder disputar más títulos, en especial poder pasar a la siguiente fase de la semifinal de la liga femenina Betplay. Esto ha sido hasta el momento, todas las reacciones del partido. A continuación, los voy a dejar con las declaraciones del profe Usme. Ahora, Mayra Meneses, de impacto deportivo para el profesor. Felicitaciones por esta primera victoria. Desde su punto de vista, ¿siente que falta mejorar en lo defensivo? Bueno, yo creo que defender o atacar no recae sobre una persona, un grupo de personas en especial. Si hablamos de un fútbol total, pues todos somos responsables, tanto de los goles a favor como de los goles en contra. No se trata de acusar, no se trata de señalar un culpable como equipo. Tenemos que mirar la forma de que no nos sigan marcando. Eso es una realidad. En todos los partidos nos han hecho goles. Entonces, más que señalar, más que acusar, es cómo como equipo nos tenemos que fortalecer para que eso no nos siga pasando. Yo creo que hoy yo cuento con un gran equipo, con grandes jugadoras, jugadoras de experiencia que compiten bien. Entonces, es simplemente ir ajustando. Obviamente, hoy necesitábamos el triunfo. Gracias a Dios se dio. Y ahora lo que nos queda es seguir trabajando, mentalizados en lo que va a ser el partido del Sábado ante Bucaramanga.